Pasa compañera, siéntate a mi lado Hablemos un poco antes de partir Recordemos juntos cosas del pasado Que esta vida plena tuvo para mí Tú siempre en la sombra esperando tu turno Pero ya mi historia ha llegado al fin Ha llegado la hora de hacer ese viaje El retorno prohibido es para ti Esto es para ti, señora de gris La que todos temen, la que hace sufrir Nadie te comprende, no saben de ti Solo eres segura y tarde en venir Dama de gris Esto es para ti, la que nunca entendí La que todo evitan, la que hace sufrir La que por ti lloran, si deben venir Siempre a lo lejos esto es para ti Esto es para ti que me he sentido solo Y a tu teléfono suicida, decidí llamar Esto es para ti, esto es para ti Esto es para ti, señora de gris La que todos temen, la que hace sufrir Nadie te comprende, nadie te comprende Nadie te comprende, no saben de ti Solo eres segura y tarde en venir Dama de gris Dama de gris Dama de gris Dama de gris Esto es para ti